En todo el continente, en todos lados era común llamarle a nuestro continente el lugar de los cuatro rumbos, en todas partes. En el norte eran los cuatro rumbos rodeados de agua y en el sur eran los cuatro suyos, las cuatro regiones, pero en todas partes igual, Anahuac en el norte y Tahuaiti el suyo en el sur. Nuestro continente entonces antes de la llegada de los europeos era la tierra de los cuatro rumbos y hoy sigue teniendo cuatro rumbos nuestro pensamiento, nuestro corazón y por eso tenemos esta celebración, porque pareciera simplemente un motivo para reunirnos a hacer fiesta, al final de cuentas somos mitoteros mexicanos y nos encanta el mitote, pero además de eso es porque es indispensable que recordemos. Recordar es lo más importante para fortalecer nuestra cultura, nuestras raíces. Recordar que esta, antes de la llegada de los europeos, era una tierra en el norte, solo en Anahuac, desde Nicaragua, que recordar que Nicaragua es un nombre en lengua náhuatl, Nicanáhuatl, hasta aquí llegó el náhuatl, es de ahí hacia el norte. En el norte hay lugares todavía, poblaciones que se llaman en lengua náhuatl, algunas muy conocidas, por ejemplo, alguna en el estado de Washington, que se acuerden ustedes. Unoagua, Seatl, o no hay algo que diga Seatle, ¿cuál Seatle? Es Seatle, ¿no? Es Seatle. Entonces, o Michigan, que es un error de pronunciación, en realidad la pronunciación correcta sería Michihuacán, Michihuacán. ¿Qué otro lugar hay que se llame Michihuacán? Michoacán, desde luego. Entonces, estamos hablando de Anahuac, nuestra patria, y es importante recordarlo, es importante que mantengamos viva en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, Anahuac. Es bueno, por ejemplo, lo que escuchamos el día de hoy es una hermosura de voces, desde luego, a veces se le olvida a uno que está cantando en lengua anáhuatl o en la lengua de mis abuelos, en Purépecha. Ah, bueno, me parece que bien, nada más, cuando llegamos al punto de la flor, yo les preguntaría este, para que me digas a dónde vas, pobrecita. Bueno, entonces, ese es un punto importante, tenemos que recordarlo. En el norte, en Anahuac, había alrededor de 260 lenguas, o cerca de 300 lenguas, 300 pueblos diferentes, una diversidad y una riqueza cultural impresionante. ¿Dónde está esa cultura? Bueno, tenemos que recuperarla. Ya ustedes escucharon hoy tres lenguas en el canto, zapoteca, náhuatl y Purépecha. Pero otro detalle, antes de la llegada de los españoles, cada uno de esos pueblos hablaba su propia lengua. Y entonces surgió una cultura que abrió una universidad. Yo le voy a llamar universidad. Ustedes pueden llamarle calmeca, lengua anáhuatl, o pueden llamarle ashoshpie, si lo dicen en otra. Pero es lo mismo, era una universidad. ¿Saben que las primeras universidades del mundo funcionaron aquí? Y que la más antigua universidad de este valle, por una situación, una coincidencia, o una situación fortuita, podría decir alguien, quedó junto a donde estuvo la universidad original en este lugar, la UNAM. ¿Cómo se llamaba esa universidad? ¿Alguien sabe cómo le dicen hoy? Cuicuilco. Cuicuilco era una universidad, no era un centro donde descuartizaban gente. Bueno, sí, si reprobaban, sí, no había extra. Había que descuartizar gente. Por eso es que no había vírgenes. Porque el sacrificio se hacía con vírgenes. Entonces ahí, rapidito, se resolvía el asunto para que no hubiera carne humana para el sacrificio. Era lógico, era una universidad. Y eso es parte de la hormona humana y de la naturaleza humana. Así que entonces, pues a sacrificar a los chavos era lo que se valía más, según dijo este señor, este, que no puedo pronunciar su nombre porque me dan ganas de vomitar, que dijo que los mayas habían hecho unas pirámides hermosas orientadas astronómicamente con unos cálculos matemáticos muy precisos para subir a descuartizar gente arriba, válgame. Pero en fin, universidades. Cuando el Chitle tapó Huicuilco, ¿qué pasó? ¿A dónde se movió la universidad? Porque se tuvo que mudar. La tapó, todavía queda una boca del volcán adentro de Seúl, en el espacio escultórico. Pero, ¿a dónde se movió la universidad? ¿Cuál fue su segundo nombre? Teotihuacan, desde luego. Teotihuacan es un espacio, por eso dicen, es que había muchos pueblos ahí, había barrios, había barrios apoteco, había barrios de todos lados, había gente. Pero, ¿por qué? La visión europea. Ah, es que el imperio los tenía sometidos y había jalado y esclavizado. Pero bueno, esa razón del imperio era para poder hacer películas de Hollywood. Bueno, sí, desde luego nuestra universidad tenía un acervo cultural impresionante. Teníamos libros y bibliotecas. ¿Había libros y bibliotecas? O es el mediodía que ya comenzó a afectarme el razonamiento. Claro que había libros y bibliotecas. Por favor, lean las aventuras de un criminal yucateco, bueno, que llegó a Yucatán, llamado Diego de Landa. Ah, no era criminal. Era obispo. Igual era criminal. Este señor quemó las bibliotecas. Hágame usted, por favor. Porque dijo que lo que estaba en esos papeles era cosa diabólica, nada más porque no lo sabía leer. Pero, en fin, vamos a continuar. Eso fue un poquito así como tamaño microdosis cultural para seguir con nuestra celebración de año nuevo. Ahora le vamos a dar paso al maestro Vicente Valdés, que es uno de los grandes impulsores de la recuperación de los valores de Anáhuac, de nuestra patria, y que lo impulsa a través de la educación para que nos haga favor de presentarnos la exposición de pintura, ilustración y moda con tempo originaria de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Lo recibimos como se merece. No, ¿cómo que pudo? Un aplauso. Estos fueron sus alumnas, seguramente. Bien, buenas, buenas tardes. Es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes. Les agradezco a las autoridades de la Universidad Obrera, también a Armando Dueñas y, bueno, a nuestro querido grupo que ha abierto este festejo, porque es una fiesta, porque celebramos el inicio de nuestro año 11, la garantija. Para muchas, pues, tal vez no sabemos ni en qué día estamos, ¿no? Luego andamos preguntando, nos cuesta trabajo ubicarnos en tiempo y en espacio, tanto es el estrés. Lo cierto es que este festejo, esta celebración, tiene una intención, la cual es buscar, si se celebra el año chino, habrán visto hace un par de semanas, allá en el centro, como hasta, es una experiencia bonita, ¿no? Estar ahí con los dragones, con los, este, con toda la gente, ¿no? Todo este carnaval que se hace, de hecho, también en otras partes del mundo, ¿no? Se celebra, como en este caso, el año en Vietnam, pues, resulta que hoy día también es el año, inicia el año en lo que es el México original y es importante, ¿no? Si 100 mil personas van y celebran allá al barrio chino de Ciudad de México y por todo el mundo, y nosotros mexicanos no sabemos ni cuándo inicia nuestro año. Hay unos que dicen, es el 21, es el 26, es el 10, el 11, ¿quién da más, quién da menos? Lo importante es, pues, renovar y la intención de esta exposición, que, pues, amablemente se han hecho favor de darnos y brindarnos el espacio en la Universidad Obrera y también gracias a cada uno de ustedes, chicos, que se ha esforzado, se ha esmerado, muchos no han dormido, vienen en vivo, así, otros estuvieron un poquito más de tiempo, la carga académica luego es bastante extensa, ¿no? Lo que sí es importante es que, pues, conozcamos un poquito más de nuestra cultura, ahorita nos hicieron favor de compartirnos estos cantos en lenguas originarias, seguro que la gran mayoría jamás los habrán escuchado, ¿no? Pero esta es la intención, conocer y retomar nuestros orígenes. Y esta exposición que brindamos es también parte importante, lo que buscamos en el rescate de las culturas originarias, no es revivir los muertos, revivir lo que ya pasó, sino reinterpretarlo. Por eso, esta exposición vamos a encontrar tanto pintura con distintas técnicas que van a ver en la parte del acceso a las escaleras, hay acrílico, óleo, distintos materiales, esta pintura para niños. Y también van a encontrar algunas ilustraciones digitales en la parte izquierda con distintas técnicas que utilizamos allá en la Escuela de Artes Plásticas. Pero, pues, también dijimos, vamos a proponer darle una interpretación a nuestros símbolos y eso queda reflejado allá en algunas prendas que pueden también ver en la parte media del patio, en las mamparas. Les invito a que se acerquen, pregunten las técnicas, ahorita cada uno de los chicos se va a sacar una foto ahí, bueno, con su obra, para compartirlo también en las redes sociales, es que mucha gente también no pudo acudir aquí por circunstancias logísticas y de tiempo, pero es importante retomarlo, conocer nuestros símbolos y, pues, proponer nuevas formas, ¿no? Esa es la toltequidad, ese es el espíritu originario que busca que retomemos, que conozcamos nuestro rostro y nuestro corazón y este es un acercamiento, ¿no?, que se busca hacer y, pues, esperemos que, pues, bueno, puedan disfrutarlo ahorita que haya oportunidad y darse una vuelta por allá atrás. Pues, mientras, vamos a proceder para otorgar los reconocimientos a cada uno de nuestros alumnos y, pues, esperamos que, pues, continúe, que pueda seguir este espacio de convivencia, para viajar a pie a nuestras charlas el día de hoy. Y, pues, bueno, vamos a iniciar con Marijose Trejo González, que va hacia el frente. Bueno, Sorita va ahí y se va a colocar allá en la parte posterior para que también tienen sus nombres y sus fichas. Marijose Trejo González Marijose Trejo González Marijose Trejo Mientras se toman la foto les pido que no se retiren, vamos a iniciar con un par de mesas redondas a continuación, muy interesantes ambas, déjenme les aviso. Arte y diseño en Anáhuac con el maestro Vicente Valdés y el maestro Mauricio Orozpe que también ya está por aquí tras bambalinas. Y después tenemos otra para entender por qué razón es que estamos celebrando el año nuevo. Tiene gente que nos va a hablar acerca del calendario. Félix Diego Peña López. Sergio Néstor Hernández López. Jenny Diveros Monte. Melissa Noemí Uribe Villafaña. Guadalupe Matamores Guadiana. Marifel Orozco Mendoza. Gerson Ramírez Ramírez. Gerson 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 Ramírez. José Armando Flores García. Jennifer Kev Durán. Alejandra Ramírez Tamari. Mariana Camacho Mejía. ¡Corre! Tania García Lerdo de Tejada. Estefanía Telles Vidal. María Inés Gómez Hernández. María Inés. María Inés. María Inés Gómez. Adriana Itzel Mora García. María García Fernández. María García Fernández. María Inés Gómez. María Inés Gómez. ¡Arriba! 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 ¡Arrib Mayra Zamora Hernández Gabriela Espinosa Villaverde Gabriela Espinosa Villaverde Jorge Sergio Lira Plata ¡George! 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 Aquí por ejemplo el vestido que tiene lo trabajó justamente con esta intención de integrar los diseños originarios. ¡George! 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 ¡George Y bueno, también queremos agradecer al grupo que amablemente nos ha hecho este regalo, esta ofrenda, que por allá están, Gilberto Banegas, le damos un aplauso también a Berenice Garmendia, Arturo Bustrón y Normaidea Alvarado. Acá les vamos a dar también sus reconocimientos y pues bueno, un aplauso también. Y bueno, con esto vamos a dar pie también a que puedan visitar las obras. Ahorita los chicos, pues sáquense sus fotos con sus piezas, las vamos a subir hasta nuestro blog y bueno, se las compartimos también. En un momento les pasamos la dirección. Y pues bueno, con esto yo creo que si es tiempo, si quieren chicos, pasamos acá al frente, nos sacamos una foto y aventamos una goya aquí en la universidad. ¿Qué pasáis? ¡Arriba! ¡Arriba! el oro pero velociadamente han tenido problemas para que la gente los entienda ¿queskese con un irgendwo que cuantos yup no hemos enloquecido como es poner cuando saluvo por lo que es algo desastensivo por lo que es algo es de trabajo ¿que pueden proponer mas esta ¿que pueden proponer mas religion son por alguna causa llegan los padres independientes en este edad no es no lo peden cómo es las iniciaciones seensitive los grupos hay una red del incredible para apoyar a estas comunidades en todas las áreas pero también se encarga de recuperar la práctica ¿cómo? pueden ustedes estar pues con alguna inquietud de crear un libro que tienen algún libro que sea de sus ancestros que quieran ustedes promover con mucho gusto pueden apoyar a esta área para conseguir apoyo esos apoyos que vienen de todos los contribuyentes que pagamos aquí en la Ciudad de México y van a hacer esos proyectos, principalmente en el mundo del Estado está hoy el programa de revisión social esto es encaminado a la educación de los niños para que no haya una nación escolar se les da un recurso anual para los padres para que apoyen a los niños pero desde la población de la ciudad recuerden que sea un apoyo de comunidades con niños entonces para esto se buscaba un recurso anual que se nos da en los parques para apoyar a nuestra educación tenemos con Sanamaria que es la escenaria del pueblo que ya es el mismo que es una juventud también se vemos que en el lado siniestrado no hay que mucha gente que tiene entre los dos países y en este tiempo también se nos da un apoyo no hay que apoyar a sus niños sino a los otros que apropilen a las mujeres que hay en música y que hay en música por ejemplo hace dos años se apoyó la congregación de un niño que ya no es que tenía de gente entonces esta clase que llegó hace años lo que apoyó mucho es en el zapato para todos estudiantes y en la ciudad de México entonces la historia de ellos como llegan como como se unen para hacer ese trabajo y como han durado entonces esto es importante porque también recuperar la parte histórica de los pobladores de la ciudad de México tenemos hoy un programa que es interculturalidad en la educación esta parte que hace pues es el rescate de la identidad también en la población así pueden meterse algún proyecto de la ciudad y los para recuperar la identidad de los pueblos esto pues puede ser a partir de un curso de ayer que estén desorganizados que se atreve o con muchas personas que tienen particular en la comunidad pero recordando que debe ser de un espacio ¿verdad? tenemos un programa que es el FAFO es el programa de apoyo a los pueblos originarios donde lo que se hace es recuperar los números fue con historia de artesanía música de cimenta alguna porque es un periodo de disminución de muchas comunidades entonces se hace una asamblea del pueblo que reconoce a que están a esos personas y se le da un apoyo para ver que se haga falta y cuantos pasos la pesa de trabajo y todo el que se hace vida y luego llegamos a un día yo estoy encerrado en el programa de la Transnacional de Ciencias Polarias que está en el de los países una de los que afuña la práctica de la Transnacional a partir de la que nos traen las ciencias que están en el que se en el que se sabemos que hay muchos jugenderos que van tratando el que se va a en los ciudadanos y esto va para ellos entonces es un ejercicio para levantar su espacio y tenemos una de la transmisión igual que se entra en la una cabina que se no puede haber casos de que son las que son que son los dos de ellos están dando un servicio de su población tenemos a 22 23 casas del municipio federal por parte de las nombres de naciones o muchos que se aceptan el riesgo a la organización de y la otra es el gualaria aquí lo que vamos es adjetivo de con dos nacionales ustedes tienen la intención primeramente de jugar a los estudios de educar pero va adjetivo hacia las jornadas a los pueblos trabajadores de la organización sobre por qué es un típico de organización esto va a decir los productores que tienen los trabajos de la organización y con esto de acuerdo a las organizaciones y con esto se se va a hacer el curso para que se quitan haciendo su trabajo y se quedan en la parte de tenemos la otra que es la división rural de la secretaria donde hay apoyo a las comunidades igual pero en la parte de la tierra como el rescate de la tierra que quieran tener su cibro de agua no 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 apoyos parte del área de seminaria para ver que ustedes quisieran tener positivos de algo que haga falta para la gente de creación también hay otro director que le se en hay un apoyo para transporte lo que qu Cher es importante así que que sean lo mejor en el país de peruanos, chicos, profesores, que sean las personas que están con ellos. No hay gente que tener en la propietaria, pero no hay nada que hacer algo que es de ellos. Quieren hacer como reportar a la crisis, a los personales, a ellos, 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 a ellos. Gracias. 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 3 3 3 4 5 6 7 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 8 8 8 8 9 9 12 14 15 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 21 22 21 22 22 22 22 22